Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más, aquí estamos, etapa 5 del Tour de Francia Kenchmer Marsella, joder vaya francés tengo, es espectacular 218,3 kilómetros, etapa durita, ya sabemos lo que hay aquí en este Tour Aquí nadie se anda con tonterías A ver esta gente, Peter, muy buena, joder macho, de verdad Bueno, por lo menos estos dos siguen ahí para arribita y mejorando A ver qué tal se nos da Pues allá vamos, Alberto Contador, number one El amigo Roman, number two El amigo Miquel, number three Ahí va, que me emociono y le doy El amigo Peter, número cuatro Y Churruquita, el five Churruquita, el pobre, que lo usamos siempre para Llevar los bidoncitos Pero bueno Confiamos en él, la verdad De los que más confío siempre Si es que no me decepciona nunca el tío ¿Cómo no voy a confiar en él? Venga, ahí vamos, 35 a meta Peter no tiene malas sensaciones, eh Está ahí más dos, a ver si con un poquito de suerte aguanta con esta gente Y podemos hacer algo al final Aquí es que no dejan escaparse a nadie, eh Esto lleva ventaja, pero No sé si van a ser capaces de llevar No, es como, se ha tirado toda la tapa tirando el Sky A ver el patroncito, eh Parece aquí que Que pasan La escapada no ha sido del gusto de todo el mundo Y el pelotón ha aumentado la marcha para darles caza 30 metas, eh Si aguantamos en este grupito Yo creo que Bueno, aguantar aguantaremos seguramente Son dos kilómetros Como no consiga aguantar es que lo mato Pero este va aquí todo bien arribita Mira Román, ya se va dejando caer para abajo Joder, que tío, eh Vamos, hijo mío, hombre Estate ahí Mira, bien equipo, eh Aguantando bien Esto es haciendo aquí de Pagafantas Para el Sky Muy bien, muy bien Espérate, que con la tontería esto Ahora es todo Es eso, no te extrañen que aguanten A no ser que se pongan a tirar a los bestias ahora Joder, no veas como está subiendo, ¿no? Bueno, bueno, pero aquí están todos Aquí están todos Vamos Peter, eh A ver si tenemos alguna acción, tío A ver si les cogemos Si tenemos alguna acción con Sagan No estamos aquí todos bien Por lo menos hemos pasado una etapa tranquilita Pero es que este tour Ya tendremos momentos nosotros Para poder conseguir alguna victoria y demás Además, que es que No dejan escaparse a la gente Esto es lo más que han tenido Es decir, cinco minutos Así, de ventaja Tiran a los bestias, los cabrones Carlos de Andrés Este sigue molestando, tío Cállate Vamos, Roman, eh Que este tiene que ser tu tour Está un poquito confativa y eso Pero bueno Están ahí, eh Están ahí Yo creo que les cogemos A ver a quién puedo poner A con Peter Ay, que no se me olvide el gel Seré capaz de acordarme del gel Bueno, Peter tiene buenas sensaciones El tío Hombre, sé que más ha gastado Bidoncito, pero Bueno, por lo menos está más dos Ey, ¿qué pasa? Me ha cogenado Greipel Vale, está subiendo por aquí arriba Si nos enganchamos a Greipel ¿Qué tal? A ver, tú no me rayes con este hombre A ver, atento, tío Ninguno de los favoritos Está dispuesto a ceder ¿Qué pasa? Joder, qué susto, macho A ver, a ver ¿A quién nos podemos enganchar, tío? Estos están cogidísimos, ¿no? Sí, ya solo queda este hombre Bueno, a ver si conseguimos algo Con el amiguete Apple Bueno, luego Álvaro, oculto Que se me ha olvidado mostrar Lo de las renovaciones y eso Y luego lo mostraré Luego lo comento O sea, nada Son cuatro cositas Y ya sabéis que no querían renovar De esta manera Le he hecho una ofertona a Peter Venga, atento Joder, eh Mira, van todos a A toda hostia, macho A ver, aquí me podría enganchar Es que no sé Grapple este luego seguro Me engancho a él Y se queda ahí sin sprintar Ni nada, maliconazo Hombre, no creo Pero vamos ¿Dónde está Peter? Ah, vale, vale Joder, no me entero de nada Venga, ahora Gel para Peter No sé si es muy tarde Pero bueno Yo se lo doy Estoy atento A ver, a ver Que es que, joder Ya la estoy cagando, macho Bueno, Ferrari El tío Mira cómo acabó antes Engánchate ahí Venga, vete para allá Corre ¿Por qué te vas Para el otro lado, tío? Nada, el Ferrari es fuerte, eh Nada, nada Voy muy atrás Atención al sprint Los corredores Lo están dando todo Nada, pues venga Haz lo que puedas, compadre Ya sé que ahora Te van a arrancar estos Y te van a fundir Pero bueno Tú inténtalo Joder, si a mí ¿Qué le da más tarde? ¿Por qué Peter Tarda tanto En el este? Vamos El último El último Tironcito de riñón Una vez que al final Se me funde Se nota que no está en forma Bueno, no era mal Rueda Greip, eh Le ha hecho una oferta A Degencore Ahora que lo estoy Viendo A ver si lo fichamos Pues mira, se ha llevado la tapa Claro que sí Eso es porque Eso es que se ha motivado Por la oferta Que le hemos hecho Está viendo que va a llegar A la élite de ciclismo Al equipo top Bueno, etapa tranquilita Lo hemos intentado Pero nada Mirale Qué victorión ha hecho el tío Cómo se nota Que sabe que va a fichar Por el manesto Está emocionado Uf Por los pelillos ¿Qué tal lo habrá hecho Peter al final? No, entre los diez No ha hecho Bueno, es que al final Se me defonda Como no está bien de forma Y entre que he tenido Que atacar pronto Pues me quedo en panadilla Pues ya se sabe Aquí hay que recortar Este hombre Yo no sé cómo Lo vamos a hacer Pero hay que hacerlo Esto me sigue ahí Con el mayor verde Mark Cavendish Suma y ositos Lunares Bien bonito Moser Pinot Este a lo mejor Ya ni lo suelta A Bebetancur Se lo puede quitar Ahí, entre esto Bastante A mí Bueno, cuartos estamos No está mal Para la mierda De crono Que me he marcado Bueno Pues hasta aquí La etapa 5 Seguimos avanzando En este tour Vamos a pasar la etapa Sin problemas Ha hecho el once Peter Bueno Onceavo No está mal Y nada Lo he dicho Lo de las Negociaciones Le he hecho ofertón A Peter No lo va a aceptar Porque es que nunca lo aceptan Cuando dicen enero Ya que Que no renueva No renueva Pero bueno Yo se lo he hecho Tres años Ciento cinco mil al año No creo que quiera Pero bueno Era lo máximo Que me dejaba Hemos hecho oferta A Valverde También No, la verdad Es que no me acuerdo Si le he hecho Al final a Valverde O lo he dejado Para ver lo que dice Peter Y a Degenkol Si se lo hemos hecho Treinta y cinco Dos años Yo creo que la va a aceptar Treinta y cinco mil Está bastante bien Pero la verdad Es que no lo sé Le he dado lo que salía ¿Sabes? Espero que la acepte Si la acepta Guay Porque se nos va a flecha Se nos va a sacar Prácticamente seguro Y los chavalitos Algunos tenemos que Fichar para volver O sea Para tener suficientes Corredores Pero bueno En principio no hay problema Además que A ver si jugamos En la siguiente temporada Ya veremos Así que nada chicos Venga Un placer compartir Esta etapa con vosotros Y ahí seguimos Avanzando Ya va Ya queda menos Para que llegue lo bueno Venga Un saludo A cuidarse Adiós